Hola, soy el doctor Julián Sagredo y hoy vamos a ver el regreso del doctor Yogari Puyol, que es uno de los investigadores más importantes de la historia en cuanto al tema del origen del cristianismo, ha encontrado pistas fenomenales en los viejos cuentos egipcios, básicamente la idea de lo que ha encontrado es que prácticamente todas las historias de la Biblia tienen de cuentos muy antiguos, pero particularmente el Nuevo Testamento es base del cristianismo, ustedes podrían decir, bueno, el Viejo Testamento es base de varias religiones, sí, pero el Nuevo Testamento, que es base del cristianismo, también está basado en cuentos muy antiguos egipcios, es más, parte son plagios completos, que prueban que incluso los personajes que están en la historia de Jesús, de Pablo de Tarso, de los discípulos, son historias copiadas de viejos cuentos egipcios, esto es algo muy importante, es el esfuerzo de una cultura que estaba siendo aniquilada por los romanos, que ya llevaba varios golpes y había sobrevivido fusionándose, primero Egipto con Grecia, después convivir con los judíos al mismo tiempo, los judíos y los grecoegipcios, y en Alejandría fusionarse las tres en los monjes de Serapis, que Serapis es una especie de mezcla entre Zeus y Osiris, y después cuando cae el templo judío en Jerusalén, ya después del año 60, entonces el tratar de reconstruir el cristianismo, inclusive utilizando a los romanos, tanto que los romanos, un par de siglos después, acabaron siendo parte, acabaron siendo cristianos, y los principales promotores del cristianismo, un cristianismo al cristianismo católico, fusionado con las costumbres romanas, pero con un conocimiento básicamente egipcio, lo que conocemos ahora como conocimiento griego, también Yogari empieza a notar que también venía de Egipto, y es, no, Egipto que en la Biblia es tratado como algo malo, no, como algo negativo, resulta que es realmente la religión que está detrás del cristianismo, las viejas religiones egipcias, los viejos conocimientos de las religiones egipcias, ahora, no hay que confundirse, la religión egipcia era una religión de élites, era una religión para controlar al pueblo, pero era una religión ya muy elaborada, y entonces, pues básicamente era estar fusionando las religiones para seguir controlando más pueblos, entonces también a los romanos les sirvió el cristianismo como arma psicológica y de guerra, regresó el profesor Yogari Puyol, y es muy importante, al parecer tiene muchas cosas que está escribiendo, muchas investigaciones que está terminando, es de estos casos en los que la vida no te alcanza para tanto que tienes que investigar, y la verdad es que las personas que puedan agarrar su trabajo y llevarlo adelante, pues aportarán mucho, pero les costará también mucho trabajo llegar al nivel de Yogari Puyol, este vídeo en particular no lo voy a comenzar desde cero, voy a suponer que ya conocen a Yogari Puyol, que ya han escuchado sus ideas, que la mayoría de sus ideas ya las conocen, y los que no las conozcan, pueden ir al canal, a uno de nuestros canales, que es Dr. Julián Sagredo, y es arroba Dr. Julián Sagredo todo junto, para que encuentren el canal, es el que tiene el atomito azul, y si se van a la sección de documentales, van a encontrar tres documentales, uno que se llama Si Jesús no existió, que es el cristianismo, otro que se llama igual, Si Jesús no existió, que es el cristianismo parte 2, y uno tercero que se llama Conclusiones sobre el origen del cristianismo, son vídeos que tienen más de 20 mil vistas, y que pues juntaron a gente muy inteligente, a que llegara a ver estas investigaciones, comenzamos sin conocer a Yogari Puyol en esas investigaciones, en el segundo vídeo conocimos a Yogari Puyol, y en el tercer vídeo nos dimos cuenta de lo que significaba todo lo que estaba estudiando Yogari Puyol, en particular un cuento muy importante que es el del náufrago, que pues tal vez lo podamos ver hoy, entonces aquí está el nuevo vídeo del canal Investigando la Historia de Carla Díaz, nosotros no vamos a criticar a Yogari, al revés, estamos muy contentos de escucharlo, queremos saber lo que dice, desafortunadamente el audio de Yogari no está muy claro, entonces nos vamos a basar en los subtítulos, y yo les voy leyendo lo que dice Yogari Puyol, y vamos viendo también imágenes o algunas cosas que nos comenten, las investigamos un poquito más, entonces vamos a ver hoy las nuevas investigaciones de Yogari Puyol, algunos datos que nos vuelve a dar sobre las cosas que ya se saben, y las cosas nuevas que está investigando, bienvenidos al Mito T. Hoy vuelvo a Tulum, gracias presidente, aquí lo traigo en mi mente, es Justin Chingon, hoy vuelvo a Tulum, voy con muchos chairos, llevamos un buen varo, lo voy a disfrutar, hoy vuelvo a Tulum, a Tulum, a Tulum, a Tulum, a Tulum, a Tulum, hoy vuelvo a Tulum, 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 a Tulum. Hoy vuelvo a Tulum y me llevo al gato A pasar un buen rato, vamos a sufrir Hoy vuelvo a Tulum, voy con muchos chairos Llevamos un buen paro, lo voy a disfrutar Hoy vuelvo a Tulum, hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum, hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum, con Lucas a la mar Hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum, gracias presidente Siempre estará aquí en mi mente, lo vamos a extrañar A Tulum, a Tulum, a Tulum, hoy vuelvo a Tulum Con Lucas a la mar Hoy vuelvo a Tulum A Tulum, a Tulum, a Tulum, hoy vuelvo a Tulum No se crean, no me voy a ir a Tulum Aquí estamos trabajando para poder publicar unos artículos ahora en enero Ya uno está casi listo, estoy corrigiendo, miren Estas son mis correcciones del artículo Ecuaciones Aproximaciones Estamos buscando ahí unos errorcillos, ya los encontré al rato, corrijo todo y ya está Bueno, vámonos con Yogari Puyol Que regresa a la pantalla Con Carla En su canal Me olvida Es investigando la historia De Carla Díaz Ahora dice que va a denunciar A quienes Usen el video Bueno, entonces Para no Que no se moleste Nosotros no vamos a reaccionar de manera mala A Yogari Puyol Al revés Queremos escuchar Sus nuevas investigaciones Entonces, más bien Vamos a A leerlo De la pantalla Lo que diga Yogari Este Entonces Vamos a Por acá Cuando empiece a hablar Vamos a empezar por aquí Les leo Podría decir En En tres cosas Aunque todas son siempre de lo mismo O sea Para mí Entonces, como ven No se entiende muy bien Lo que dice, ¿no? Entonces dice Yogari Puyol Dice Bueno, yo Prácticamente siempre hablo de lo mismo Para mí La literatura egipcia Yo he dicho muchas veces Que la egiptología Es como todas las ciencias Muy extensa Y por lo tanto Yo desconozco Muchísimas cosas De egiptología Pero en cambio Podemos decir Que me he especializado En lo que es Los textos De literatura egipcia Hay muchísimos textos Muchísimos escritos Unos en jeroglífico Otros en hierático Y luego Mi especialidad Es el demótico Y bueno Pues todas esas publicaciones Empecé Digamos A través Del estudio Del psicoanálisis Sobre los sueños Y entonces Me di Me encontré Este cuento Sedme 2 Que ya fue Lo primero Que publiqué Se trata precisamente De eso En sueños Se aparece una mujer Maitusket Dicen que tendrá Un hijo Etcétera Etcétera La cosa se podría Haber acabado ahí Porque yo pensaba Simplemente Que el cristianismo Al llegar a Egipto Por motivos De comercio De ventas Del producto Cuando uno va a Egipto Y anuncia a Jesús Si ese Jesús No hace cosas extraordinarias No va A hacer nada ahí Porque sus dioses Hacen cosas maravillosas Entonces yo pensé Bueno Para vender El producto cristiano Entonces Se pone en el evangelio De Marcos Una añadidura Que es Los evangelios De la infancia De Jesús Y de Mateo Pero yo estaba Completamente equivocado Porque luego vi Al entregarme Al estudio De la totalidad Que digamos Las literaturas egipcias Cada día Iba descubriendo Nuevos textos Y hasta llegar Al día de hoy De poder afirmar A mi modo de ver Que todo el Nuevo Testamento Detrás Hay un texto egipcio O sea que es De arriba a abajo Y eso es Ya saben Que cuando digo algo Es porque tengo el texto Si no Yo creo que No me invento nada Y por tanto Si me preguntan ¿Qué pasa Jesús? Lo primero que tengo que decir Es que no hay En absoluto Ninguna tradición oral Esto es muy importante Cuando los que creen Y afirman Que Jesús Ha existido Realmente Entonces ¿Qué es lo que tengo Que escuchar? Pues que efectivamente Jesús habló Existió Y luego A través de esas Famosas páginas Que alguien Escuchó Y otros también Etcétera Pues alguien Reunió Esa tradición Al principio Que era oral Pero pasó Pero pasó Unas páginas Y entonces Alguien empezó A reunirlas Y podría ser El primer evangelista Pero ya ven Que todo eso No se prueba nada Porque nunca Se ha encontrado Ni una hoja Bandera Y por lo tanto Y por lo tanto Al pasar De un Jesús Oral A uno Escrito A través De algo Como un documento Que no tenemos Para nada Ninguna justificación Pues queda Eso en suspenso Ya no digamos Luego La invención De Pablo Para mí Es algo Extraordinario Que se haya fijado Que se haya fijado De que Se ha fijado Ustedes Como es posible Que Jesús Tenga a 12 discípulos Y durante Aquí estamos En el problema Que vemos Enseguida Nos damos cuenta De que No hay nada Seguro Porque los sinópticos Mateo, Marcos Y Lucas Nos hacen creer Que Jesús Vivió Una vida pública Un año En cambio Viene Juan Y dice que no Son tres Vale No sabemos Tampoco en esa Persistencia Decir Jesús nació Que no nació En Belén Que no Que es en Nazaret Que tampoco sabemos Cuando nació Si en el tiempo Antes de Herodes Pero también Otros dicen Que entonces nació No sabemos Cuando nació No sabemos La cronología No sabemos Cuando nació El pensamiento De Jesús A algo estricto No tenemos Algo Que justifique La transición Entre el pensamiento De Jesús A algo escrito Que se llaman Los evangelios Por lo tanto Es un mar de dudas Y claro Afirmar Un proceso Sin ninguna seguridad Cuando sobre todo Nos presentamos Con esta frase Fantástica Yo soy un hombre Que está leyendo Los evangelios Y actuando En lo que podríamos decir Con un espíritu Histórico Crítico Histórico Crítico Las hojas banderas Las hojas banderas No son históricas Por lo tanto Como explicamos Que Jesús Durante un año O tres Hay enseñado A sus apóstoles Etcétera No habían servido Para nada En el anuncio Del evangelio Se ha tenido Que inventar Otro personaje Y ese sí Ha tomado El relevo Y esto La verdad Afirmar constantemente Este salto terrible Esta anulación De los apóstoles Y hablar de un personaje Como es Pablo La verdad A mí siempre Me ha suscitado Un gran Una gran duda Pero bueno Todo es para mí Lo tengo resuelto Lo tengo resuelto Con los textos Egipcios Entonces De lo que Los cuenta aquí Yogari Puyol Es que No hay realmente Datos De una tradición Oral Sobre el personaje De Jesús No hay realmente No hay evidencia De una tradición Oral Del personaje De Jesús Como por ejemplo Primeros escritos Con distintas Versiones Sino Que Existe la evidencia Más bien De textos Egipcios Muy antiguos De donde De esos textos Bíblicos Se sacaron Entonces No existe La tradición Oral De la existencia De Jesús O de los personajes Bíblicos Pero Si existe Evidencia De que esas historias Ya existían Antes De esos tiempos Que esas historias Ya existían Antes De esos tiempos Entonces Dice Yogari Puyol Yo como Psicoanalista Lo tengo clarísimo Nosotros no vivimos De la historia En absoluto Vivimos De las palabras De los Entonces De las palabras Entonces Siempre Siempre Nos acordamos De las frases Y vivimos De las palabras Entonces Siempre Es como Se hacen Refritos De lo que había Antes Porque lo importante Son las palabras Entonces Le cambias Los personajes Cambias Las situaciones Cambias Los países Pero Se repiten Las palabras Se pueden ir Mejorando Estos conocimientos Pero se repiten Las palabras Aquí en México Pasa algo parecido Con la Virgen De Guadalupe La Virgen De Guadalupe Ya es un invento Muy burdo De la Iglesia Católica Pero Trata de repetir Las palabras Que los indígenas Manejaban Desde tiempo Atrás Si uno Investiga La tradición De la Virgen De Guadalupe Uno la va a encontrar Mucho tiempo Atrás De las supuestas Apariciones Mucho tiempo Atrás Y va a ser Un personaje Diferente Pero que va a tener Exactamente Las mismas Características Y que va a decir Exactamente Lo mismo Pues dice Por ejemplo Napoleón En las pirámides Si fue verdad O no Que estuvo En las pirámides Da igual Pero nos quedamos Con sus palabras En la vida real Lo que nos interesa Nuestro cerebro Funciona Con la palabra Y luego Vamos a ver Una película Y salimos llorando Aunque sabemos Que es una película Y no es para No es real Así como Una religión Como la egipcia Donde el dios Osiris Con toda la gran teología Y su hermana Y sus hermanos O sea Isis Y Zed Y el hijo De Osiris Horus Etcétera Etcétera Transmite El mito Nos transmite Digamos Una visión De muchísimas cosas De esperanza De iluminación Nos da vida Entonces lo que nos dice Yogari Puyol Así como Cuando llegaron Los españoles Decían No pues es que Chilopostli Es ficticio Y Tlaloc Es ficticio Y este Cuatlico Es ficticia Y son dioses Que no existen Pues resulta Que también Los dioses Del cristianismo Son iguales Son personajes Que realmente No existen Sino que significan Una serie de conceptos Y una serie de valores Una serie de tradiciones Culturales Muy antiguas Que se han ido Transformando Con las culturas Y han ido Fusionando con otras Y acaban cambiando Los personajes Pero siempre dicen Lo que Desde hace mucho tiempo Empezaron a entender Los seres humanos Y lo empezaron a hacer Y este cuento Se lo empezaron a hacer Historias importantes Yogari Puyol Detectó la historia Que da génesis A muchas ideas Que se han repetido En la literatura Y a varias religiones Ahorita vamos a ver Cuál es Y ahora Estoy trabajando Ahora en que estoy trabajando Estoy trabajando En un texto egipcio Es la historia De la lucha Entre Horus Y Zet Me extraña muchísimo Que todavía no se haya publicado La relación con el evangelio Porque Yo ya he hecho Muchísimas veces Cuando estaba en la universidad Comprové Que es normal Que los exegetas bíblicos Como tienen ya mucho trabajo Y eso lo habrán visto Personas que conocen muy bien Que saben muchísimas cosas De exégesis Y aquí habla De el exegeta Este Vamos a que Va también Este Ay me gusta Este Ay como se llama Se me olvidó Pero son exegetas Que saben griego Y que leen la biblia en griego Pero Yogari Fue muchísimo más allá Porque encontró Los textos egipcios De donde vienen Estas historias Dice En cambio Todo lo que es el mundo De la egiptología Lo ignoran Entonces Cuando ustedes Escuchan a estos exegetas Que estudian la biblia Y la estudian en griego Como no conocen La parte egipcia Como no conocen Los textos egipcios Entonces no tienen El conocimiento Que tiene Yogari Puyol Sobre la materia Y al revés Cuando yo he estado En Cuando yo he estado Con mis colegas Y compañeros De estudios De literatura Demótica Cuando he estado En París En Oxford Primero les voy a enseñar Que es esta literatura Demótica Demótico El demótico Es un tipo De escritura El demótico Es un Es un sistema De escritura Vamos a ver Egipcio Demótico El término demótico Se refiere Tanto a la escritura Como al idioma Egipcio Que surgió En la última etapa Del antiguo Egipto Entonces ya es Cuando era Greco-egipcio Entonces ¿Se acuerdan Cuál es Cuál es el gran tesoro De la cultura Greco-egipcia La biblioteca De Alejandría Entonces Muchos de estos Textos antiguos Egipcios Existían En demótico En la biblioteca De Alejandría Y se Deriva del Hierático Utilizado en el Delta del Nilo El término Fue utilizado Por primera vez Por el historiador Griego Heródoto Para distinguirlo De la escritura Hierática Y jeroglífica Y aquí está Un poco La distinción Este es el hierático Y este es el demótico Mira el demótico Está acá Al lado derecho Es como el nacimiento De la escritura Moderna No es todavía Tan fácil De escribir Como Escribimos ahora Pero ya iba Para allá Ya no es tan difícil Como El hierático O el jeroglífico El jeroglífico Fue utilizado Desde el 3200 Antes de nuestra era Se ha encontrado En tablillas Epónimas En objetos Rituales En monumentos La ideográfica Hierática Surgió como Grafia abreviada De la jeroglífica Y la escritura Ideográfica Demótica Es una forma Abreviada De la escritura Hierática Entonces Todos son Son evoluciones Del jeroglífico El demótico Antiguo Aquí hay varios textos Escritos en demótico Y Ahí en la biblioteca De Alejandria Había muchos textos Antiguos Egipcios De cuentos Egipcios Importantes Y Al parecer Lo que encontró Yogare Puyol De textos Que se han encontrado Que distintos Coleccionistas Los han tenido En sus casas Los han cuidado Y después Los han sacado A la luz Que Muchas partes Del nuevo testamento Del nuevo testamento No estamos hablando Del viejo testamento ¿No? Como dice SM Que Que vienen de historias De Sumeria No Estamos hablando Del nuevo O sea Ya del cristianismo ¿No? De las historias De Jesús Resulta que esas También vienen Del antiguo Egipcio Egipto Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no existió Pues sí Eso es lo que quiere decir Que Jesús fue un invento Se inventaron un personaje Igual que la virgen De Guadalupe Que se la inventaron Casi 100 años Después de la supuesta Aparición A Jesús también Se lo inventaron Casi 100 años Después De que supuestamente Nació Entonces Es como el tiempo Que se toma Fija Ahorita estaríamos Inventando algo Que pasó En 1920 ¿No? Miren En 1920 Pues es como Lo del Milley ¿No? ¿Qué dice Milley Ahora? Ay En 1920 Argentina Era potencia mundial Y pues no No era potencia mundial Tenía producto interno Bruto per cápita Alto Sí Pero porque tenía Un montón de empresas Que producían Un montón Pero para exportar O sea Tenía mucho saqueo No era una riqueza Que se quedara En Argentina Entonces Está hablando Este Yogari Puyol De sus colegas Que saben demótico Él fue uno De los expertos En demótico Ahora Él Él fue sacerdote Católico Entonces Él conocía Toda la Biblia Con mucho detalle Y lo que le llamó La atención Para estudiar Entonces En Egipto Es que Se encontró Este cuento De Sedme 2 En Sedme 2 Un ángel Se le aparece A A una Mujer Y le dice Que va a tener Un hijo Y este hijo Que nace Este Que se llama No me acuerdo bien Cómo se llama Algo Osiris También hay cosas Muy interesantes Que hace este personaje Yo aquí tengo Los libros De Yogari Puyol Podría Buscar aquí El de El de Sedme 2 Este es el de Sedme 2 Para ver Cómo se llamaba El niño Si Osiris Se llamaba Si Osiris Y Si Osiris Tiene esto Déjenme Me busco Una Miren Aquí está Cuando se le aparece El ángel Cuando se le aparece El ángel Entonces Vienen Vienen Comparados Los dos Apariciones Cómo viene En el cuento Egipcio Y cómo viene En el cuento Cristiano En el cuento Egipcio Dice No eres tú Maitusket La esposa De Sedme Que duerme En el templo Mañana ve al jardín De tu marido Mira tú Encontrarás Una planta De lechuga Que crece allí La arrancarás Con sus hojas Con las que prepararás Una medicina A tu marido Te acostarás A su lado Y esa misma noche Concebirás Un hijo Suyo Eso dice El cuento De Sedme 2 Y la Biblia dice Alégrate Llena de gracia El Señor está contigo No tem más María Vas a concebir En el seno Y vas a dar a luz Un hijo A quien pondrás Por nombre Jesús Él será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De David Y su reino No tendrá fin Y será llamado Hijo de Dios ¿Cómo será esto? Puesto que acaso Nos conozco varón Y le dijo El ángel El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso El que ha de nacer Será santo Y será llamado Hijo de Dios Entonces Lo que hace Yogari Puyol No es solo agarrar El concepto Sino ir al texto En demótico El original De Sedme 2 Ir a los textos griegos Los originales Del Nuevo Testamento Y checar Si es un plagio Como le hacían Con la tesis De Xochitl Galvez La tesis No sé De la ministra Y todas esas cosas Y encuentra Que sí Que son plagios Que son Que son plagios De esas historias Pero la historia Más fantástica Que encontró Yogari Puyol Fue la del náufrago Básicamente El cristianismo Completo Y no solo el cristianismo Otras religiones También Han sido basadas En ese cuento Del náufrago Porque es muy Es muy tremendo Es como Es como Robinson Crusoe Así un náufrago Que se queda En una isla Y empieza Como a Luchar Consigo mismo Pero Ese cuento Del náufrago Resulta Está plagiado En las epístolas De Pablo En la Biblia Y esas epístolas De Pablo Que se supone Que son unas cartas Que le mandó Como a las primeras Iglesias cristianas Que existieron Resulta que son Plagios Del náufrago Y entonces Eso prueba Porque además No hay ninguna Evidencia realmente Física De la existencia De Pablo Más que la Misma Biblia Eso prueba Que Pablo Tampoco es un Personaje de verdad Que es un Personaje creado De forma literaria Copiando el cuento Del náufrago Y cambiándolo Con el cuento De Jesús Yo lo explicaba Como refritos O sea Tú haces La misma película Le pones Otros actores Le pones Otros nombres Las situaciones Son las mismas Pero les cambias Algunas cosas Tú puedes incluso Cambiar algunos órdenes Dentro de la película Pero se trata De hacer un refrito ¿Por qué? Porque funcionaba Porque eran cosas Que funcionaban Que era lo que más Le funcionaba A los egipcios Hacer creer A la gente Que estaban Del lado De los pobres Entonces Se ha utilizado Mucho El estar Del lado De los pobres Para manipular Al pueblo Pero lo que Nosotros buscamos Ahora políticamente Es realmente Hacer mecanismos Para que el pueblo Tome el poder Pero Si hay que entender Que esta forma De utilizar al pueblo Desde que yo estoy Del lado del pueblo Entonces una cosa Que viene en este cuento De Sedme 2 Es que van caminando Con un rico Que se murió ¿No? En un ataúd Y entonces le dice La mamá A Si Osiris Le dice Mira como el rico Es reconocido Por el pueblo Y lo llevan En el ataúd Se acaba de morir Y le dice El niño Si Osiris Le dice Mamá El reino De los cielos Es para los pobres Y eso también Es algo muy cristiano Y en Leipzig He comprobado Dice Mis compañeros Que saben de Mótico Que estaban en Oxford En Leipzig He comprobado Sobre todo La última vez Que estuve en Leipzig Pude hablar De la influencia De la piedra de Rosetta Que saben Que ayudó muchísimo A descifrar La lectura Pues yo pude Afirmar allí Que tenemos Una piedra De Rosetta De Dios Se llama El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Nosotros tenemos Una piedra De Rosetta Y se llama El Nuevo Testamento Ahí puse Una serie De ejemplos En los cuales Se veía Que el Evangelio Había sido copiado Casi palabra Por palabra Es lo que estoy Es lo que estoy Trabajando siempre Y ahora Últimamente Lo que estoy Diciendo Es que pasa Con el Reino De Dios El Reino De Dios Ya habrán Escuchado Que no sabemos Casi nada En el Nuevo Testamento Que se habla Que se habla Del Reino De Dios Pero grandes Personas De conocimiento Histórico Crítico Nos están Diciendo Que no sabemos Todavía Si es terrenal O celestial Un poco terrenal Un poco celestial El Reino El Reino De Dios Empezará Ahora Empezará Más tarde No sabemos Nada Porque están Copiando Ni más Ni menos Que el Reino De Dios De Osiris Y el Reino De Dios De Osiris Es única Y exclusivamente Una lucha Entre Horus Y Zed Pero esa lucha Dura 80 años Y además Una cosa Que a mí me place Escuchar A varias personas Que ustedes Conocen muy bien Que hablan De que podríamos Decir Que Jesús Se presenta Para ser juzgado Y algo Dura muy poquito Y además Se hace de noche Y en tres días Jesús delante De Pilatos Delante de Caifás Etcétera Y todos los expertos Dicen que eso No puede ser Que en dos días Se ha hecho El juicio de Jesús Evidentemente Lo que no saben Es que esos lapsos De tiempo Tan cortos Están reproduciendo Ni más ni menos Que la lucha De 80 años Entre Horus Y Zed Y además Verán algo Que ha pasado En el Nuevo Testamento Si me permiten Les digo Algo Les digo Algo extraordinario Que es Ustedes se habrán Dado cuenta Y habrán leído Algo incomprensible Saben que Jesús Estaba en su casa Y allí reunido Con mucha gente Y alguien le dice Mira Ahí está viniendo Tu madre Y tus hermanos Conocen la reacción De Jesús Conocen la reacción De Jesús ¿No? La conocen ¿Qué dice Jesús? Jesús dice Mi madre ¿Y mis hermanos? No No Si sois vosotros Los que hacen la voluntad Si pero Es que eso es Incomprensible Pero es que ni más ni menos Está reproduciendo Algo extraordinario En esa lucha Entre Horus Que es el hijo de Osiris Y de Isis Con su tío Zed Y entonces En esa lucha Que dura muchísimo Hay un momento En que la madre De Horus Lanza Una especie De dardo Y entonces Hiere Hiere a Zed Y Isis Que es la madre De Horus Pero también Es la hermana De Zed Se compadece Y le ayuda A salir A desenganchar El dardo Que le ha enviado Su hijo ¿Saben cuál fue La reacción De Horus? ¿La conocen? Cortó la cabeza De su madre Cortó la cabeza De su madre Y aquí viene Representado Ante ustedes Me dirán Bueno Pero no tiene nada Que ver Con ese trozo De evangelio ¿Saben por qué? Porque ha habido Perdón ¿Saben por qué? No Porque ha habido Algo muy importante Que yo quisiera Que analizaran Es lo que estoy trabajando ¿Conoce ustedes A Plutarco? Si conocen a Plutarco Es el que más o menos En el año 50 Escribió Sobre Isis Y Osiris Y él nos dice Algo muy importante Y esclarecedor ¿Saben de qué habla? De la susceptibilidad literaria En las narraciones míticas Él dice Yo conozco muy bien Ese texto egipcio En el que Se corta la cabeza De la madre En cambio Yo no puedo escribir Eso Yo saben Lo que voy a escribir Que Horus Le quitó La diadema De la cabeza Ha habido Una reducción Del drama Pero ustedes Me dirán ¿Y a eso qué viene? Pues que los evangelistas Siguen la línea De Plutarco Y por lo tanto En el evangelio Hay una reducción De ese Y hay un menosprecio A su mamá Y a sus hermanos Los menosprecia Y hay otro momento En el que también En el evangelio De Juan Ya saben que también Allí Pues La madre Ya saben que también Ahí la madre Le dice a Jesús Que se ha acabado el vino Etcétera Etcétera Y también ahí Hay un desprecio Increíble Porque No habla de madre Sino es la mujer Y hay un desprecio O sea Hay una reducción Del mito Siguiendo la pauta Del gran Plutarco A mí me parece Que es esencial Conocer precisamente Podríamos decir La sensibilidad De aquel momento De como un mito Hay que tratarlo bien Y los evangelistas Han tratado el drama Terrible De cortar la cabeza Presentando a Jesús Como quien no conoce A su madre O sea que eso Es muy importante Bueno ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues eso Siguiendo Siguiendo También En esa lucha De ese texto Es muy importante Cómo se acaba Precisamente Con el juicio Lo que los egipcios llaman La eneada O sea un conjunto De dioses Que se presentan allí Y al final Le dan la razón A quien Al hijo de Isis Horus Y además Hay otro texto Muy importante Que es lo que estoy Trabajando Que se llama Verdad y mentira Y aquí Tenemos El porqué En el evangelio De Juan Creo que ustedes Recordarán Que dice Que la verdad Nos hará libres ¿De dónde viene Esa frase? Pues viene Precisamente De un texto En el cual Se presenta De una forma Muy mítica A esos dos personajes Uno que encarna La verdad Que es Horus Y otro que encarna La mentira Que es Seth Pues aquí también Tenemos una nueva representación Pero no es Digamos De altos vuelos Sino simplemente Una adaptación Y también como un cuento En el cual Están luchando La verdad Y la mentira Y al final Resulta efectivamente Que la mentira Es vencida Y gana la verdad O sea La verdad Los hará libres Estoy metido en eso Sobre todo Estoy Con eso De Del libro Muy importante Que es el Del náufrago El náufrago Yo creo Que tendríamos Que conocerlo Muy bien Algunos de los Que me están Escuchando De los que me Siguen Y que dicen Que actúan Desde el punto De vista Histórico Crítico Dicen que han leído El náufrago Pero hay que conocerlo Muy bien No con una traducción Sino que hay que ir En la profundidad Y conocerlo Pues palabra Por palabra Es lo que tengo Hecho yo Y no se hace En un momento Hay que profundizarlo Lo que ocurre Con ese cuento El náufrago Es la explicación De Pablo De una parte De la vida De Pablo Los evangelistas No se lo han sacado De la manga Los históricos Críticos Si se lo sacan De la manga Porque no saben De donde viene Pablo Pero en cambio Los evangelistas Si saben De donde viene El náufrago Que ha pasado Con el náufrago El náufrago Es algo Inmensamente rico En muchísimas cosas Y que ocurre En ese cuento Pues un náufrago Que no sabemos Como se llama Porque representa A Adán O representa A la humanidad Hay un náufragio Y llega a una isla Pero no a cualquier isla Llega a la isla Del Ka O sea La isla Del Espíritu Y entonces Ese náufrago Pasa ahí Es el único Que se ha salvado Del barco Desecho Y él llega ahí Y pasa tres días Ahí Recuerdo De aquello De pasar los tres días En la ballena De Jonás Etcétera Aquí hay una semejanza Porque yo creo Que el libro De Jonás Está copiado Del náufrago Pero después de eso Cuando se levanta El náufrago Ofrece un holocausto A los dioses Es muy importante Nos presentan A un hombre Que es Que no conoce Al verdadero Dios Y ofrece un holocausto A los dioses Y luego después De haber comido Etcétera Empieza a caminar Y allí Encuentra A una serpiente Y esta serpiente Aquí Se encuentra Esta palabra El encuentro De Pablo Y Jesús Porque Jesús Se aparece En el camino De Pablo Y ahí está Este encuentro Extraordinario Entre los dos Pues La narración De ese encuentro De Pablo Está Está tres veces Y de una forma Complementaria Porque hay que También conocer Los evangelios Bien Y que los que Puedan ver Vean Y los que Oigan Oigan Etcétera Etcétera Pues todo esto Está en el cuento Del náufrago Pues lo que pasa Ahí Pasa algo Digamos Muy importante Porque Esta serpiente No es cualquier serpiente Le dice ¿Quién te ha traído aquí? Y el náufrago De una forma Muy inocente Le dice Ha sido Ha sido la tempestad Ha sido la tempestad Han sido los vientos Y la serpiente Dios Le dice Te equivocas Completamente ¿Sabes quién te ha traído aquí? Te ha traído yo Te he traído yo Porque Para que hagas Una profunda Metamorfosis Una transformación Igual que Pablo Lo presentan como alguien Que está haciendo mucho daño Que es la primera parte Que está haciendo mucho daño También yo he publicado Que es el contraflaco Ahí te tengo una pregunta Ya que mencionas contraflaco Acá yo puedo meterla El contraflaco Tengo El contraflaco Que es un cuento De Filón de Alejandría Que es uno de los Que originaron el cristianismo De hecho Filón de Alejandría Que yo me acuerdo Que el tiburón Me decía ¿Se acuerdan del tiburón? En los chats Decía que era muy importante Filón de Alejandría Y efectivamente Esta es una traducción Que ayudó a hacer Yogari Puyol Del contraflaco Al español Y viene un análisis De En qué partes Del contraflaco De Que es una traducción De un libro De Filón de Alejandría Antes del cristianismo Este Están en la Biblia ¿Qué partes? También en esto En esta parte De Pablo y Jesús Que Es como Basado en el cuento Del náufrago Pero luego Tiene algunos Pedacitos Del contraflaco Entonces De ahí Yogari Puyol Dijo Que era muy probable Que los discípulos De Este Filón de Alejandría Ya en Alejandría Está en Egipto En el delta Del Nilo Entonces Ya en el Nilo Los monjes De Serapis Disípulos De Filón De Alejandría Fueron los que Escribieron La Biblia Pero La verdad Es que Es un libro Muy Muy grande Y Las investigaciones Van para largo La pregunta de Alfredo Y discúlpame Que te interrumpa Yogari Entonces le pregunto Bueno Ahora cambiamos De registro Porque Dice El contraflaco Ya saben que Flaco Es el gobernador Que Roma Ha enviado En los años 40 A Alejandría Y entonces Flaco Hay un cambio De emperador Y viene Calígula No es muy amigo Flaco De Calígula Y entonces Se enfada muchísimo Con los judíos Envían una carta Felicitando a Calígula Que es emperador Flaco Empieza a perseguir A torturar Terriblemente A los judíos Y eso en el Nuevo Testamento Verán Que Pablo Tortura terriblemente A esos de la nueva De la nueva religión Y luego ¿Qué ocurre? Pues aquí hay un pasaje En el que visita Se visita A Adriano A ver un momento En el cual Se burlan En el cual Se burlan De un judío Que es amigo De Roma Y entonces Visita Alejandría Y hacen Se burlan De él Le pegan Le coronan De espinas Le hacen Y este relato Que es el contraflaco Ha pasado A las torturas Que hacen los soldados A Jesús Eso sería Pero bueno Me parece que tenemos Que volver al náufrago Porque aquí en este momento Se le dice algo muy importante Que es Se le dice Mira Tienes que cambiar De mentalidad Porque tú solamente Ves las cosas Sensibles Pero lo más importante Son las cosas Del corazón Y tú pues Con tu familia No Has abandonado Tu familia Lo que tienes que hacer Es algo muy importante Tener fortaleza Y tener dominio De ti mismo Eso Eso ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se traduce esa palabra? Dominio de sí mismo El self-control O sea La templanza Que luego Platón Es el que Es tan rico Que tendríamos que hablar De Platón Pero no nos vayamos O sea Que en el náufrago Se habla de eso Se habla de que el náufrago Estará allí Hasta Que tenga un dominio De su corazón O de su personalidad O sea Que sea un hombre Pues con fortaleza Y templanza Muy bien Y entonces Eso le servirá Para poder ir A otra vez Con su mujer Con sus hijos Etcétera O sea Que habrá un cambio radical Aquí hay algo muy interesante Que es la amistad Que existe Y nace Entre una serpiente Y un hombre Y esto es Ni más ni menos Que lo que estoy preparando También Esto si es una novedad mundial Ustedes conocen El principito Ese famoso cuento Es famosísimo Famosísimo Todo el mundo está diciendo A ver De dónde habrá sacado Será un cuento de Ibsen Etcétera Etcétera Pero yo les puedo asegurar Que salió Algo increíblemente increíble Está copiado También del náufrago Y aquí simplemente Les digo La primera cosa Que es Que el principito Es una persona Inventada Que viene de otro mundo Y entonces Se encuentra Con un humano En el cuento Significaría el mismo Etcétera Y En el cuento Significaría el mismo Empieza una gran relación Y precisamente Y precisamente se habla De tener Un nexo Y ahí se habla muchísimo De tener un nexo Entre Las personas El principito Precisamente Que se explica De que se ha ido De su hogar Que tiene relaciones Con una rosa Pero no acepta Está muy abandonada A esa rosa Y la rosa le dice ¿Qué pasa? ¿Mis espinas te molestan? O sea No eres capaz de apreciar Mi personalidad Y le dice Mira Vete Cuando hayas aprendido A amar Vuelve Y es ni más ni menos Aquí Lo que le ocurre Lo que ocurre Con el náufrago Que tiene que hacer Ese cambio En el francés Se habla De ese acto Del nexo De unión Que es intimar Profundamente Con una persona Y aquí el ejemplo Acabo de Escuchar Que hay una película Que habla precisamente De un niño Con un robot Fíjense bien O sea Que eso De un hombre Con una serpiente Dios Un principito Que no sabemos De dónde viene Con un humano O sea Que esa relación Del principito Y aquí en el náufrago Se insiste muchísimo En eso La capacidad De poder Entablar Una relación profunda Con alguien Y eso es algo Muy importante Y aquí También se ve En el Nuevo Testamento Porque Esa palabra Aparece simplemente En la epístola De los Gálatas En la epístola Hay toda Un capítulo Quinto En el cual Se habla precisamente De eso Que unas cosas Son las maldades Del hombre Hay toda una serie De maldades Y luego vienen Toda una serie De posiciones positivas Del espíritu Y una de ellas Es precisamente El dominio De sí mismo Y esa palabra ¿Saben dónde Aparece también? Son palabras Significativas Que aparecen En otro momento En los hechos De los apóstoles Y también Con Pablo Estamos siempre Con Pablo Cuando aparece Esa palabrita El dominio De sí mismo Cuando Pablo Está encarcelado Y esperando El barco Que le lleve A Roma El gobernador Félix Se acuerdan De que Pablo Félix es el que Visita a Pablo Dos o tres veces Y hay un momento Final en el que Pablo le dice Claramente Félix Tienes que ser Tienes que ser Dueño Tienes que ser Dueño de ti mismo Tienes que ser Un hombre Que controle Sus pasiones Saben que hizo Félix No quiso volver Nunca jamás A hablar Con Pablo Extraordinario Es el antiejemplo O sea Fíjense bien Un hecho tan importante Como el del náufrago Además Tenemos que pensar Porque algunas veces Y eso lo podríamos hacer Si hoy Porque gracias Al internet Podemos escribir algo Y además Con la inteligencia artificial El otro día Lo hice yo Pidiendo una serie De cosas Y uno es abrumador Porque claro Yo estoy sentado Y me hablan De muchísimas cosas De todo el mundo Los que escribieron El evangelio No tenían todo En sus manos Sino que cuando uno Está trabajando Un texto Como ese del náufrago Tenemos Lo que se llama El six eleven O sea Una unidad de acción Y de espacio Tenemos ahí En ese encuentro Una divinidad Y hay una exigencia De esa divinidad Pablo se convierte Pablo se convierte Lo mismo que el náufrago Y sigue y sigue Pues esa conversación Y esa divinidad Entonces también Habla De lo que a él Le han exigido Él también lo promulga Y lo comunica Además fíjense bien En el En que hay algo Muy extraordinario Luego lo veremos También en las epístolas De los tesalonicenses Saben que él dice Porque se ha creado Ya una relación Muy fuerte Un vínculo Entre el náufrago Y la serpiente Y el náufrago dice Me voy Y si a mi país Y luego volveré En un barco cargado De mil cosas Y el dios Amon Ra Le dice Estás muy equivocado Yo lo tengo todo Yo todo lo tengo No necesito nada Pero en cambio Sabes lo que necesito Lo que te pido Que anuncies Mi nombre Anuncia mi nombre Saben que Pablo Lo hace en el Nuevo Testamento Hay un momento Que él anuncia su nombre Y en la epístola De los tesalonicenses Anuncia su nombre Y dice Yo os ordeno Que leáis Esas mis cartas A todo el mundo O sea que la idea Es extraordinario Y luego Eso que ha pasado Al Nuevo Testamento Les acabo de decir Donde en la epístola De los gálatas Y en los hechos De los apóstoles Y también en una De Pedro Pero es parte La segunda también Pero Hay muchas otras personas Que han leído El náufrago Les acabo de decir Pero antes Hablábamos de Platón Sabíamos que Platón Estuvo estudiando En Egipto Alguien me comentó Hace mucho tiempo Leí algo muy interesante Dijo Si por ejemplo Hay una persona Que dice Que un filósofo griego Se fue a estudiar A Egipto Además esto está probado Y no que solamente Platón Sino muchos otros Grandes filósofos griegos Fueron a Egipto Pues dice Yo les podría decir Que todo lo que dicen Lo dice Platón Lo sacó Del gran pensamiento egipcio Simplemente porque Estaríamos horas y horas Hablando de esto Algo Es algo muy importante Es lo que se llama Le dice La influencia ¿Cómo es posible Que el platonismo La influencia de Platón En el cristianismo ¿Cómo es posible? Pues porque Platón Con ese del náufrago Ya saben que escribió Con el cuento del náufrago Ya saben que se escribió Pues esa isla Que desaparece Y es la Atlántida Que desaparece Y entonces aquí Platón habla Había leído muy bien Hay un momento Acabo de decir Que la exigencia De ser fuerte Y valeroso Y con el dominio De sí mismo Y ya saben Cuáles son Las virtudes Cardinales Cardinales La justicia Una templanza Y la fortaleza Y eso es lo que Platón Nos ha comunicado Porque él lo ha sacado De aquí En versión directa Él les podría decir Exactamente El sitio Donde lo ha sacado Del náufrago Pues muy bien Y eso ¿Por qué la importancia Que hay de estos filósofos griegos En el Nuevo Testamento Del Platonismo Sobre todo Saben No sé si se habrán Habrán visitado Saqqara Que es donde Yo creo que se escribió El Evangelio Entonces vamos a ver Saqqara Vamos a ver Saqqara Egipto Saqqara Egipto Mayor agrazo egipcio En el 2020 Vamos a buscarnos un video Saqqara 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 Arqueológico En Egipto El país reveló El lunes El descubrimiento De 250 sarcófagos Y 150 Estatuas de bronce En la necrópolis De Saqqara Ubicado A un poco más De 15 kilómetros Al sur De las famosas Pirámides De la meseta De Giza El sitio De Saqqara Está clasificado En el patrimonio Mundial De la Unesco Y es conocido Por la famosa Pirámide escalonada Del faraón Geser Este monumento Construido Hacia 2700 Antes de la era cristiana Por el arquitecto Imhotep Es considerado Uno de los más antiguos Del mundo Tengo que decirlo Una vez más Estamos sorprendidos Por los descubrimientos Del equipo egipcio Que trabaja En Saqqara También fueron descubiertos 250 sarcófagos En madera con momias Del siglo V Antes de nuestra era En uno de ellos Un papiro intacto Y sellado Encontrado Por los arqueólogos Fue inmediatamente Trasladado Al laboratorio Del museo egipcio De la plaza Tahrir En el Cairo Para ser restaurado Y analizado De unos 9 metros De largo Incluye seguramente Capítulos Del libro De los muertos Luego de algunas horas Los sarcófagos Serán trasladados Al Gran Museo Egipcio Al igual que los dos descubrimientos Que realizamos en 2020 Los hallazgos Fueron transferidos Al Gran Museo Egipcio Y otros museos Las autoridades aseguran Que estos hallazgos Facilitarán Reescribir la historia De este periodo Imhotep Imhotep Que se crea ahora Que es un personaje Bueno Imhotep es un personaje real Se supone que en la mitología De la Biblia Es José el soñador Se evolucionó La historia de Imhotep Imhotep Se convirtió en José El soñador Que se supone que Hizo grandiosas cosas Por Egipto Pero Imhotep La historia de Imhotep No es la de José el soñador O sea No crean que Está igualita La de José el soñador Es un cuento De algo que no sucedió Realmente En la realidad Pero Imhotep si vivió Y se sabe ya mucho De Imhotep Entonces Les voy a poner un poco Imhotep Y Imhotep hizo la pirámide Que está en Saqqara Dice Yogari Puyol Que Sus investigaciones Lo llevan a concluir Que la Biblia Se escribió En Saqqara Donde Vivió Imhotep Pero Imhotep Vivió en el 2600 Antes de nuestra era Entonces No fue Imhotep Si O sea Fueron Fueron ya En la cultura Greco-egipcia Ya cuando los griegos Se fusionaron Con los egipcios Y que también tenían Muchos judíos En Alejandría Cuando los monjes De Serapis Fueron a Saqqara A escribir Pues con todos Los textos Egipcios Que tenían A escribir Una nueva religión O sea El cristianismo Sería una religión Creada ¿No? Por Por expertos En literatura Durante el siglo Veintisiete Antes de nuestra era Fíjense El siglo Veintisiete Antes de nuestra era Nosotros estamos En el siglo Veintisiete De nuestra era Estamos aquí Hablando del siglo Veintisiete Antes de nuestra era Chequen El siglo Veintisiete Antes de nuestra era Egipto Experimentó Un tiempo De paz Y prosperidad Que creó La base Para muchos avances La figura más prominente Que surgió En este periodo Era un hombre Con talento Increíble Llamado Imhotep Que diseñó Las primeras Pirámides En Egipto Y avanzó Muchos campos De la ciencia Entonces Dicen No, es que las pirámides Las hicieron Los extraterrestres No, no Ya se sabe Imhotep Era una persona Muy inteligente Imhotep fue Creó El primer tipo De cemento Las pirámides No están hechas De que cargaban Bloques de piedra Algunos Algunos obeliscos Si son unos bloques Tremendos De piedra Que si Trasladaban Pero Las pirámides No están hechas Con puros bloques De piedra Así No Sino que Lo que hacían Es que ya sabían Combinar La cala El polvo De piedra caliza El agua Y hacer reacciones Químicas Para hacer Trozos De piedra Duros Entonces Era como Los primeros tipos De cemento Y de hecho Hay gente Que ha reproducido Estos tipos De cemento Sus contribuciones A la sociedad Egipcia Antigua Fue tan Significante Que fue Deificado Durante Siglos Después De su muerte Convirtiéndose En el Hijo De Ptah El Dios De los Arquitectos Y se pueden Imaginar Ustedes Que En la tradición Bíblica Este personaje Tan importante También es importante Pero lo convirtieron En alguien De ellos mismos Dijeron No Es que ese era Nuestro Y lo convirtieron En José El soñador Entonces Convirtieron A Imhotep Este personaje Tan importante En la cultura Egipcia Después Con tradición Oral Con teléfono Descompuesto En José El soñador Y lo hicieron Como uno De los De los Judíos Que después Estuvieron Que Este Bueno Y toda la historia Que de hecho Es uno de los Personajes más Importantes En la Biblia A ver Vamos a ver Un pedacito Un pedacito más Se significa El que viene A traer la paz Fue el primer genio En polimatemáticas De la historia Tuvo muchas Funciones En la sociedad Egipcia Antigua Fue un escriba Un sacerdote Un arquitecto Un astrónomo Un médico Y está descrito En la estela Del 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 Hambre En la estela Del hambre Está descrita La verdadera historia Que después Se convirtió En la de Jesús La de José El soñador Pues está Escrita La historia Verdadera De En la estela Del hambre Está escrita En granito El Nilo Dejó De Desbordarse Durante El reinado Del faraón Yoser También parece José También Tiene este nombre Como José Yoser En la tercera Dinastía De Egipto Resultando En una sequía Y en una hambruna Que duró Siete años Entonces así como Esta historia De Imhotep Si ustedes Las estudiantes Se van a dar cuenta De que Muchas historias De personajes Bíblicos Que se supone Que son judíos En realidad Son historias De faraones De Egipto Y de cosas Que pasaron En Egipto Es muy interesante Eso Vamos a regresar A Yogari Dice En Saqqara Hay un hemiciclo De los personajes Filósofos griegos Hay seis o siete En ese círculo Y uno de ellos Es Platón O sea Vamos a ver Estamos Con la influencia Griega En el cristianismo Entonces Aquí Imhotep era Del siglo Veintitantos Antes de nuestra era Aquí estamos hablando De Cuando cambia la era Ya Veintitantos siglos Después De Imhotep Cuando Ya Egipto Cayó Ante los griegos Ante Alejandro Magno Y está mezclada La cultura egipcia Con la Con la griega Y Los griegos Vienen mucho A estudiar Egipto Y entre ellos Platón Alejandro Magno Y luego Alejandro Magno Y luego Los Ptolomeos Que fueron Los nuevos Faraones Se llamaban Los Ptolomeos Se ha encontrado Un templo De Bartolomeo O sea Que Alejandro Magno Se fue A Egipto También Para ser reconocido Como divino Y los Ptolomeos Quisieron ser Lo mismo Faraones Hijos del Dios De la divinidad Y se ha encontrado Un templo Dedicado a Ptolomeo Es muy bien Ahí En Saqqara Colocaron Esos personajes Y los pueden Buscar en internet Busquen por ejemplo Lo del hemiciclo De los filósofos En Saqqara Y verán Que uno de ellos Es Platón Entonces vas a buscar eso ¿No? El hemiciclo De filósofos En Saqqara A ver A ver en español Filósofos En Saqqara A ver Miren aquí está Aquí está El hemiciclo De los filósofos En Saqqara Es la necropsis Subterránea Situada al norte De Saqqara Cerca de Memphis Donde se enterraron Los sagrados Toros Apis La veneración Del toro Apis Está atestiguada Por la piedra De Palermo En Memphis Pero aquí hay Unas figuras De Decía que De unos filósofos Heraldo El cerapeum Está excavado A 12 metros De profundidad Consiste en Tres pasajes Las estelas Posteriores Excavaciones Se encontró aquí La famosa estatua Del escriba Sentado Es una de las Más bellas Esculturas De Egipto Lo encontraron En 1850 Los 24 sarcófagos Hallados Habían sido Saqueados Tres de ellos Tres de ellos Que permanecen En las bóvedas Mayores Llevan dedicatorias A Amasis 2 Cambices 3 Yabas Respectivamente Posiblemente Es de la época De Ptolomeo 12 O de Cleopatra Que ya es La última El hijo de Cleopatra Fue el último Faraón de Egipto Entonces ya son De los últimos Y aquí está Estaba presidido Por una avenida Procesional No sé si es esto De lo que está Hablando Este Yogari Puyol Exactamente Que me encontré Ahorita De bote pronto El panteón De los filósofos Acá sí viene El panteón De los filósofos El panteón De los filósofos Que data Del periodo romano Es un semicírculo De estatuas De famosos filósofos Y poetas griegos Ubicado en la sección Occidental De la necrópolis De Saqqara El panteón De los filósofos Fue un nombre Dado al lugar Donde se reúnen Algunas estatuas De los filósofos griegos Como Platón Y Aristóteles Algunas de estas estatuas Aún existen En sus lugares A una distancia A pocos metros De la entrada De Serapeum Y cerca de la tumba De Ti Entonces Este Yogari Puyol No está hablando De cosas fantásticas De cosas fantásticas De la caída De la cultura Grecoegipcia Y de sus intentos Por sobrevivir Y hacer una nueva religión Para sobrevivir en ella Y entonces También Utilizarla como arma Para que los judíos Se llevaran bien Con los romanos Para que la guerra Entre judíos y romanos No se llevara tan bien A la cultura Grecoegipcia Una cosa Muy interesante Un choque De civilizaciones La griega Con la egipcia Y luego la grecoegipcia Con la romana Unos trancasos Ahí fuertes La caída De Egipto Y de Grecia Frente a los romanos Y en medio Los judíos Y los judíos Peleando Y provocando Más Este Desastre Entre todas Estas culturas Y tratando Todos De pacificarlos De darles un mesías Para que se pacificaran Pero un mesías Que no existió Por eso Los judíos No son cristianos Porque nunca vieron A ningún Jesús Nunca vieron A ningún Jesús No es que lo negaran Simplemente Ellos nunca lo vieron Aquí están Este Este lugar En Saqqara De los filósofos La verdad es que Sería padrísimo Ir ahí No 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 son grandes vistas ¿No? Se fijan Es como para explorar Es como para explorar No, no El Yogari Puyol Viene con todo ¿Eh? Viene con todo Los que escribieron El evangelio Estaban en esa zona Y veían La influencia De esos filósofos Y Estoy trabajando eso No sé si Quieren que les diga Por ejemplo Una manera Que hay para empezar A buscar A comprender El Nuevo Testamento Yo empecé Gracias a eso A Freud El psicoanálisis Los sueños Yo empecé con eso Les ha explicado Ese cuento Del anuncio De Auset De May Tusquet Ya saben El de El de Sed Medos El que les acabo yo también De leer aquí El libro de Puyol Pues entonces Otra manera De entrar En el conocimiento Del Nuevo Testamento Les podría decir Fíjense Yo tuve la suerte De tener como profesor Cuando estaba haciendo El último curso De mi doctorado De exégesis bíblica Sobre egiptología Y el Nuevo Testamento O sea fuentes egipcias Del Nuevo Testamento Tuve el gran privilegio De tener el último año A un profesor Que se llamaba Jack Schlosser Que es de la Facultad De exégesis bíblica De Estrasburgo Y él acababa de llegar De Roma Del Instituto Bíblico Y yo había tenido Un gran profesor Durante cuatro años Pero el quinto año Falleció Y el Nuevo ¿Qué nos aportó? Algo que nunca Había yo escuchado Que era Que el Nuevo Testamento La arquitectura Del Nuevo Testamento Está hecha Y es el libro Que nos explicó Es de ese americano Es del americano Charles Talbert Que habla precisamente De eso Que los patrones literarios Los temas teológicos Nos hizo ver Que todo El Nuevo Testamento Tiene una arquitectura De simetrías internas Y también externas Pero de simetrías internas ¿Qué significa eso? Que lo de arriba Está abajo Lo dirán Pues bien Por ejemplo Eso quiere decir Que con lo que empiezas Acabas la historia O que una situación Luego se refleja En otra Y arman las historias Con simetrías geométricas Las historias Es algo muy interesante Este es el libro De Charles Talbert Se lo muestra aquí Esta Carla El libro de Charles Talbert Que son patrones literarios Que son patrones literarios Temas teológicos Y el género De los actos De Lucas Ninguno de ellos Le he escuchado Que haya conocido eso Pero claro Es muy importante Eso ¿Por qué? Es muy importante Si uno lee Si uno lee Ese texto Verá Que el personaje de Jesús Y el personaje de Juan Bautista Son 99% calcados Si lo miran Verán que las palabras griegas De uno y de otro Son simétricas Han construido dos personajes Simétricamente iguales Por una parte Hay muchísimas otras cosas Una cosa A partir de aquí Ya nos da mucho camino Es un ejemplo Lucas El evangelio de Lucas Habla de que Jesús Nació En Belén ¿Verdad? Llegó Justo A la puerta De aquel Que es una especie De medio hotel De un medio Como hotel Y José Llama a la puerta Del hostal Y dicen Está completo Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que Jesús Nació Donde Lo he dicho muchas veces Que si fuera hoy Vas en el coche Y el hotel Está completo Si tienes necesidad Pues te quedas En el estacionamiento Jesús nació En el estacionamiento De los animales Ya está dicho todo En el establo Vamos a ver esta palabra Ese hostal Tiene un nombre en griego Se llama Katalima Katalima es la palabra Que aparece ahí Nada más ahí aparece Solamente aparece Una vez Con Marcos Y ahí Lucas Aplica eso De la simetría interna Que ocurre Que Jesús Tenía que haber nacido En ese Katalima Y saben Donde celebró La Eucaristía En el cenáculo Que Lástima la traducción Pero cuando vas A la fuente También es el Katalima Y eso es sorprendente Bueno No es tan sorprendente Si conoces la simetría ¿No? Jesús celebró Donde tenía que haber nacido Pero vamos a ver Yo me puse Durante bastante tiempo A buscar Todos los textos antiguos Buscar donde yo podría Encontrar Eso del Katalima Y están sentados Agárrense bien Saben lo que es El Katalima Es ni más ni menos Que el lugar De recepción De los peregrinos Del templo De Saqqara En Memphis Los evangelistas Ya lo he dicho Muchas otras veces Fueron los judíos Estaban como monjes En Memphis Hicieron hacer Un Jesús En su templo Digamos En el lugar Donde escribieron La Biblia Celebrar la Eucaristía Y eso Estoy diciendo No lo invento Porque lean Un libro fantástico Que se llama Los textos Los textos De los tiempos De los ptolomeos Se llama Urcunden Documentos del tiempo De los ptolomeos Y ahí verán Precisamente Toda una narración De las personas Que iban a ese templo O a ese monasterio Y ahí era gente importante Gente política Gente incluso Que huía de la justicia Muchísimas personas Sobre todo también Los peregrinos Acabamos de ver ¿No? Acabamos de ver Uno de esos templos De la era De los ptolomeos Y de Cleopatra Que son los últimos faraones O sea Era un lugar muy importante Donde iban Personalidades muy importantes De Egipto Del Egipto griego Del Egipto De los ptolomeos Iban para allá Habían varias salas Que se llamaban Catálima Y son aposentos Para dormir Etcétera Y otras son Decenas Decenas Digamos De personas Que llegaban ahí A pasar unos momentos De intimidad Etcétera Como es la que Jesús tuvo Bueno Ya estamos en aquello Estamos en aquello Creemos o no En lo que dice el Evangelio Pues si creemos En lo que dice el Evangelio Dice que Jesús Nació Aquí en ese zarapo Además Juan ya saben Que de una forma Muy inteligente Yo creo que está diciendo Lo mismo Porque ya saben Que en un momento En que Jesús Fue enterrado Llegó María Magdalena Que se fue al jardín Y ahí vio Uno que pasaba Y pensó Que era el jardinero Esa palabra jardinero Es apax Nunca Creo que yo En ningún otro sitio Aparece Pero por qué Por qué es en ese monasterio Que había jardineros O sea Que aquí Ya estoy 100% Seguro Miro 100% histórico Me permito Una pequeñísima Un riesgo Aunque creo que el riesgo Es casi nulo De decir efectivamente Que era el jardinero Del monasterio Bueno Ya ven que estoy En esto Otra cosa Que empalma Con eso Saben que Hay una serie De textos Que nos hablan De los famosos Tectón Saben que Jesús Los El padre De verdad Era un tectón Un tectón Y entonces aquí empezamos A ver qué es eso Qué significa Tectón Pues era un constructor Un técnico Pero ustedes no han pensado Cómo es posible Que un hombre tan especializado Como es José En Nazaret Empezamos a ver Otra vez en Nazaret Algunos dicen que No existía Otros dicen que sí existía Hay estudios arqueológicos Y han encontrado Dos Casas Cómo es posible Que en un pueblecito Como ese Que casi no hay nada Un hombre que sea Un constructor Yo tuve la suerte En esos encuentros Internacionales Congresos Con compañeros De estudios Demóticos Encontré precisamente Que estaban haciendo Búsquedas De personajes En textos Y me pasaron El dato Entonces con el buscador Puse la palabra Tectón Y saben la sorpresa Que Tectón Me han aparecido Toda una serie De Una especie De papel Que habla del trabajo Que han realizado Estos Artistas Trabajadores Saben dónde Los he encontrado En Galilea En Nazaret Ninguno Ninguna parte En cambio Sí En En el En Serapis Sí en Serapis No en Serapis A ver déjenme Le regreso Estoy haciendo Boles con eso En el Sarapeum En el Sarapeum Perdón En el Sarapeum En el Sarapeum De Memphis Allí había En el Sarapeum De Memphis En el Sarapeum De Memphis Ahí había Esos Tectón Evidentemente Que son los Trabajadores De la Madera Etcétera Porque ahí se Necesitaban Esos Técnicos También tengo Otros Documentos Esparcidos Por ejemplo En los Técnicos Estos que Trabajaban En la Irrigación De Egipto Los que traían El agua Del Nilo Al Fun O sea Estamos siempre En Egipto Ese buscador De los No me ha dado Ninguna otra Línea de Investigación Por lo tanto Aquí sí Permítame otra vez Una pequeñita cosa Pensar Que precisamente José Y los que Han Hecho nacer A Jesús En su Templo En su Monasterio Su padre Era un Tectón De ese Monasterio Y trabajaba Ahí Por lo tanto Jesús creció Dentro De ese Templo Etcétera Bueno ya ven Que me he inventado Muy poco Bueno no sé Ya ven ustedes Me preguntan ¿Qué hago? Pues esto es lo que hago Disfrutar O sea que Perdonen tanta cosa Que digo Perdonen tanta cosa Que digo Él está divertidísimo Estudiando todo esto Ya Viendo que Se le acaba el tiempo En la tierra Para seguir estudiando Tanto Entonces dice Estudió Existió Pablo De Tarso Y contesta Yogari Puyol Es un Es un Constructo Literario Es un Constructo Literario Completo No hay nada De real En Pablo No hay ningún Dato Ningún Indicio Sobre todo Es la historia Del encuentro Con la divinidad Que es la historia Del náufrago Y también ese pensamiento De anunciar El nombre de la divinidad Es lo que él hace Y después también El dominio de sí mismo Lo que es la moral Varias veces lo he comunicado Después la otra parte Que es el Contraflaco De Filón De Alejandría Que aparece Este Saulo Saulo Pues ahí en ese libro O sea Saulo Paulo Pablo 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 en ese aspecto Y luego hay otro Que es el último Que está en mi último libro La sabiduría de Egipto Después de analizar Toda una serie De textos Importantes De la sabiduría Egipcia He incluido La autobiografía La autobiografía De Jesús Digamos Es un amigo Del faraón Pero es Un Gobernador De Elefantina Y ese gobernador De Elefantina Pues hace cuatro viajes Esos cuatro viajes Están aquí Y calculados Calcados O sea Los viajes de Pablo Calcados De ese De esa autobiografía Es increíble No lo puedo decir todo Porque si no pasaríamos Mucho tiempo aquí Digamos que así Ni lo había visto Por ejemplo Pablo significa Pablo significa Enano Saulus Búsquenlo bien Paulus Un amigo mío Que es especialista Me dijo eso No puede ser Y al cabo de dos días Me llamó por teléfono Y me dice Tienes razón Pues si Paulus Pequeño Además la pequeña anécdota Que se acuerdan De que Los evangelistas Tenían Un pequeñito Porque En fin Esos detalles De los que hacen Pues muy bien Los viajes Hay un momento En el que Ese Ercu Perdón No era Jesús Era Ercu Pues en uno de sus viajes Encuentran un pigmeo Y un enano Y entonces el faraón Le dice Oye Te ordeno Que vengas inmediatamente Aquí A Memphis Y traigas Sano y salvo A ese pigmeo O sea A ese enano Porque yo tengo un hijo Y son Saltaban Cantaban Era el juguete De los niños Y entonces El faraón Con una solemnidad Extraordinaria Dice Le envía una carta Le dice Tienes que hacerlo Rápidamente Y ordeno A todos los lugares Por donde tú pases Que te acojan Ordeno A todos los soldados Ordeno A todos A todos Los religiosos A todos Los monasterios A todo A todo el mundo Ordeno Que te ayuden En todo Y eso Está clarísimamente En el viaje Que Pablo hace Además es muy interesante Ver que hace De Ercu Y hace de enano Porque él es el enano Entonces una frase Que yendo En ese viaje Pues comunica Y dice Pablo he tenido Una visión Se me ha parecido Un ángel Creo que dice Y me ha ordenado Me ha ordenado Que vaya Inmediatamente A Roma Y me presente También ante la autoridad romana Esto es exactamente Entonces comprenden Cómo es posible Que esa frase Y no se sigue un patrón Eso no se inventa No se inventa Y después también Como el faraón Ordena En todos los centros Religiosos Se le ayude Y hay algo Muy raro Pero con un equilibrio Muy interesante Translucente Que Pablo hace De eso Sacerdote Y él No se ve claramente Que haga La distribución De la eucaristía Pero casi casi Hace el mismo acto Y distribuye O sea Queda Camuflado Pero está haciendo eso O sea Que ya ven Todo lo que El faraón ha ordenado Y además En todas las ciudades Todos los puertos Donde si leen Los hechos De los apóstoles Verán Es algo En el barco Tenía prisioneros Y el barco Tenía que ir a Roma Y en cambio Pues Pablo Si uno ha leído El porqué del faraón Que dice que sean Todos muy bien acogidos Etcétera Entonces casi Parece un crucero De esos De turistas De turismo Porque llega A una ciudad Ahí le acogen Está dos o tres días Está en Puoli Allí también Puoli ¿Qué pasa en Puoli? Sus hermanos Yo he estado ahí ¿Saben? En ese sitio De Puoli Había Una comunidad De Serapis Por eso dice Que ahí Están sus hermanos Le recibieron Y estuvo bastantes días Total Que si van mirando Y uno cuando lee El Nuevo Testamento Tiene al lado Los textos egipcios Lo comprende todo O sea que yo les invito A que no vayan leyendo El Evangelio Sin conocer Pero yo Les puedo ayudar Con mis textos Porque Es una guía Para entender El Nuevo Testamento Pues conociendo Los textos egipcios Y luego ya habrán visto Que algunas personas Que no son egiptólogos Se lanzan diciendo Cosas sin fundamento Uno tiene que Ser humilde Y no avanzarse Ya digo A mí sí me pueden hacer Muchísimas preguntas Y no sabré ninguna Por ejemplo Díganme por favor ¿Cuál era El padre Del faraón? No lo sé Como si hay gente Que sabe todo eso ¿Verdad? De memoria La lista de los faraones Yo no sé Claro de las dinastías No es que uno Tiene que suscribirse En la zona Digamos Que ha trabajado Y estudiado Y su área de estudio Perdonen que me estoy Extendiendo demasiado Bueno Pues Lo vamos a dejar aquí La verdad es que es fantástico El regreso De Yogari Puyol Y recuerden Que ya habíamos hecho Tres videos Sobre este tema Uno se llama Si Jesús no existió Que es el cristianismo El segundo Si Jesús no existió Que es el cristianismo Parte 2 Y el tercero Conclusiones sobre el origen Del cristianismo Están en el canal Arroba Doctor Julián Sagredo No es este mismo canal No es tampoco el nuevo Es otro que utilizaba yo Para dar clases Donde nos cambiamos Por un tiempo Que es un canal Que tenemos ahí No tiene Ningún tipo De problemas Pero lo dejamos Nos venimos A este otro Y este canal De repente creció mucho Y ya nos quedamos Por acá Bueno Entonces lo dejamos aquí Creo que ya Son los temas Que tocó Yogari Lo demás Le hacen algunas preguntas Y repite algunos temas Bueno Dejamos este tema aquí Y nos vemos Entonces Mañana Nos vemos mañana Hoy vuelvo a Tulum Gracias presidente Aquí lo traigo en mi mente Es usted un chingón Hoy vuelvo a Tulum Voy con muchos chairos Llevamos un buen varo Lo voy a disfrutar Hoy vuelvo a Tulum Y me llevo al gato A pasar un buen rato Vamos a soffiar Vamos a soffiar Vamos a soffiar Hoy vuelvo a Tulum Voy con muchos chairos Llevamos un buen varo Lo voy a disfrutar A Tulum Hoy vuelvo 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 a Tulum Con Lucas a la mar Hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum Tulum Hoy vuelvo a 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 Tulum Tulum Hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum Hoy vuelvo a Tulum Dando tele changos les explotó la cola Sous-titres par Juanfrance